A ver todos los niños, hay cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste Y en todos está nuestro Dios omnipresente y hasta lo más infinito del universo A ver todos los niños, a mover las manos Yes, 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 yes Si vamos hacia el sur, luego hacia el norte Yes, 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 yes Vamos hacia el este, luego hacia el oeste Yes, 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 yes Allí tenemos a un señor que es todo vencedor Yes, 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 yes Dime una C, C Dime una R, R Dime una I, I Dime una S, S Dime una T, T Dime una O, O Como dice, Cristo Como dice, Cristo Como dice, Cristo Como dice, Cristo Y el niño crecía y se fortalecía Y se llenaba de sabiduría La gracia de Dios era sobre él Es Cristo nuestro Rey Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría La gracia de Dios era sobre él, es Cristo nuestro Rey Yo también quiero crecer, me quiero fortalecer y llenarme de sabiduría Y la gracia de Jehová siempre me acompañará, donde quiera que yo vaya el triunfo me dará Yo también quiero crecer, me quiero fortalecer y llenarme de sabiduría Y la gracia de Jehová siempre me acompañará, donde quiera que yo vaya el triunfo me dará Así que ya saben niños, hay que llenarnos de sabiduría cada día Para ser un triunfador en este mundo, en Cristo Jesús somos más que vencedores A ver todos los niños, a mover las manos Yes, 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 yes Si vamos hacia el sur, luego hacia el norte Yes, 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 yes Vamos hacia el este, luego hacia el oeste Yes, 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 yes Allí tenemos a un señor, que es todo vencedor Yes, 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 yes Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría La gracia de Dios era sobre él, es Cristo nuestro rey Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría La gracia de Dios era sobre él, es Cristo nuestro rey Yo también quiero crecer, me quiero fortalecer y llenarme de sabiduría Y la gracia de Jehová siempre me acompañará Donde quiera que yo vaya, el triunfo me dará Yo también quiero crecer, me quiero fortalecer y llenarme de sabiduría Y la gracia de Jehová siempre me acompañará Donde quiera que yo vaya, el triunfo me dará Gracias por ver el video.